Hola amigos y amigas del método fitness alfa 50. En este vídeo vamos con los cinco alimentos habituales que están destrozando tu hígado sin que te des cuenta. Especialmente polémico es el quinto, mi favorito. Al día de hoy sigue generando pues mucha controversia. Hay estudios que lo defienden como un alimento beneficioso mientras que otros lo consideran tremendamente perjudicial por su alto contenido en grasa. Quédate hasta el final para ver la lista completa. Preparado, preparada, vamos allá. Para que nos entendamos no todo es practicar deporte y seguir pues una buena alimentación. También tenemos que eliminar tóxicos de nuestro organismo. Lo primero que tienes que saber es que el hígado es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano y también el más desconocido. Aunque realmente todos sabemos pues algunas cosas sobre él como por ejemplo que el exceso continuado de alcohol no le sienta bien y que algunas enfermedades le afectan directamente como el hígado graso o la hepatitis C. Pero poco más. Hoy vas a saber mucho más sobre la importancia de cuidar nuestro hígado. Primero, ¿por qué es tan importante el tener un hígado sano? Segundo, ¿qué pasa cuando el hígado no funciona correctamente? Y quédate hasta el final porque voy a darte una lista con los cinco elementos habituales que están destrozando tu hígado sin que te des cuenta. Pero veamos, ¿por qué es tan importante el tener un hígado sano? Porque es responsable de funciones bioquímicas y metabólicas que son esenciales para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Se han identificado más de 500 funciones vitales del hígado, pero las más conocidas son estas. Almacena nutrientes como el glucógeno, el hierro y las vitaminas. Metaboliza carbohidratos y grasas. Procesa productos de desecho como por ejemplo el alcohol, las drogas o los medicamentos. Secreta la bilis que permite transportar desechos y descomponer grasas en el intestino delgado durante la digestión. Regula la coagulación sanguínea. ¿Pero qué pasa cuando el hígado no funciona correctamente? Mira, la insuficiencia hepática es un deterioro grave de la función del hígado. Esto puede presentarse de una manera repentina en el transcurso de días o semanas, aguda o gradual de meses o años, crónica. Se puede producir tanto como consecuencia de enfermedades virales como por ejemplo la hepatitis A, B o C, la cirrosis, abuso en el consumo de alcohol o de otras sustancias, cáncer de hígado o también enfermedades hereditarias como por ejemplo la enfermedad de Wilson, que es cuando el organismo no es capaz de deshacerse del cobre sobrante. Es muy importante prestar atención a los síntomas generales que pueden darnos señales de una insuficiencia hepática como por ejemplo el color amarillento en la piel y los ojos, hinchazón y dolor abdominal, hinchazón en las piernas y en los tobillos, picazón en la piel, orina de color oscuro, heces de color pálido o con sangre, fatiga crónica, náuseas o vómitos y pérdida de apetito. Es el médico quien tiene que diagnosticar una insuficiencia hepática basándose en la revisión clínica, análisis o diferentes pruebas. Bien y ahora como te he prometido vamos entonces con los 5 alimentos habituales que están destrozando tu hígado sin que te des cuenta. En esta lista no voy a nombrarte de cómo el consumo excesivo de alcohol pues puede dañar el hígado porque eso ya lo sabes y es que el alcohol no es el único enemigo de este preciado órgano. Vamos con esta lista. 1. Las grasas saturadas. Estamos hablando de embutidos especialmente los que son de baja calidad y todas las referencias de los establecimientos de comida rápida. Patatas fritas, hamburguesas, rebozados, pizzas, salsas, precocinados. El consumo excesivo lo que hace es producir inflamación en el hígado pero también puede causar cicatrices que hablando claramente para que nos entendamos no es otra cosa que cirrosis. Y por supuesto no nos podemos olvidar de toda la bollería industrial porque su abuso hace que se acumule grasa visceral alrededor del hígado llevando irremediablemente al sobrepeso y la obesidad. 2. El azúcar. El exceso de azúcar no solamente produce caries, obesidad, diabetes o hipertensión entre otros sino que también puede ayudar al desarrollo de enfermedades en el hígado. Así que aparte de la bollería industrial mucho cuidado con el abuso en el consumo de cualquier tipo de refresco sea o no online, 00 sin cafeína y demás inventos que podemos ver en las estanterías de cualquier tienda o supermercado con llamativas etiquetas que nos hacen creer que son más saludables. La realidad es que estas variantes supuestamente más sanas están cargadas de edulcolantes artificiales que aparte de los efectos negativos para tu hígado pueden hacerte engordar tres veces más que una persona que evita cualquier tipo de refrescos azucarados. Y aquí también incluye las bebidas energéticas. Así que ya sabes no envenenes tu hígado de esta manera. 3. La sal. La sal retiene líquidos, aumenta la tensión arterial y por supuesto también es perjudicial para el hígado. Y no te hablo solamente de quitar el salelo de tu mesa o de cargar demasiado los alimentos sino también de comprobar las etiquetas de los alimentos ricos en sodio como la carne, embutidos, snacks o frutos secos. Una investigación realizada por científicos de la Universidad de Xinjiang en China indica que el consumo elevado de sodio podría dar lugar a una serie de cambios en el hígado que podrían conducir a la fibrosis hepática que es la primera etapa de la cirrosis. Otra vez evitan lo posible cualquier alimento procesado como los precocinados y también los ultracongelados así como los aperitivos embolsados como las patatas fritas que muchas de ellas el protagonista es la sal, no las patatas. Vamos con el cuarto alimento, la carne roja. La carne roja contiene grasas saturadas y estas favorecen el hígado graso y con esto no te estoy diciendo que no puedas disfrutar de un buen churrasco, un asado o un suculento chuletón pero déjalo para las ocasiones especiales y centra tu alimentación en las carnes blancas como por ejemplo el pavo o el pollo. Y para convencerte de que seas moderado en su digesta hay algunos estudios que han demostrado que las personas que consumen grandes cantidades de carne roja o procesada tenían un 50% más posibilidades de desarrollar la enfermedad del hígado graso. En la descripción del vídeo te dejo un enlace que lleva a estos estudios. Y el alimento número 5, los lácteos. En general no te recomiendo que abuses de leches enteras porque la grasa de este producto es saturada y es muy perjudicial para el hígado. Lo mejor es optar por cero cero de materia grasa. Cuidado también con las mantequillas que contienen un alto nivel de grasas saturadas y tampoco podemos olvidarnos de los quesos pero ¿son saludables para tu hígado? Tengo que confesarte que soy un apasionado del queso. Me encantan de todo tipo. La verdad es que no le hago ascos a ninguno salvo el queso procesado que sí te recomiendo rotundamente que no lo consumas. Te hablo de los famosos tranchetes o el queso americano que son los más famosos. Decirte que la mayoría de su composición sin embargo pues no es queso y si no fíjate en la etiqueta de cualquiera de ellos. Verás que contienen pues leche desnatada, concentrada, suelo, proteínas, almidones, entre otros ingredientes. Vamos, una bomba para tu hígado. También hay otros con los que hay que tener especial cuidado como por ejemplo el Goudal, Bright, Emmental o el parmesano que están prohibidos para el hígado graso ya que son los que más grasas saturadas y colesterol tienen. El valor gastronómico del queso es incuestionable aunque si tenemos en cuenta su alto porcentaje de materia grasa o sal que contienen dependiendo del tipo de queso uno podría pensar que realmente no son recomendables y esto es lo que se creía hasta hace poco. Sin embargo hoy en día se sabe que no todas las grasas son malas y productos como el queso están recuperando su buena fama. Hay estudios recientes que confirman que el queso si no se toma en exceso no empeora la salud cardiovascular ni la salud del hígado y de hecho algunos estudios han concluido que puede resultar realmente positivo. Los estudios en cuestión han sido realizados por la Universidad de Harvard o han sido publicados en revistas de prestigio como The Lancet. Te dejo en la descripción de este vídeo los enlaces a dichos estudios pero recuerda si no se toman en exceso especialmente algunos como el emmental o el parmesano que son prohibidos para las personas que tengan hígado graso. Son los que más grasas saturadas y colesterol tienen. Está claro que hay que mirar el cuerpo humano como si fuera un conjunto y no puede tratarse aisladamente una parte o una víscera pero recordar qué alimentos nos pueden estar dañando un órgano tan importante nos ayudará a mantener una buena salud general. Y no te olvides de que el hígado es un órgano silencioso que puede progresar de forma asintomática es decir que cuando aparece el problema de forma visible puede ser demasiado tarde. El método fitness alfa 50 es un programa diseñado específicamente para los mayores de 40 años que quieran acelerar su metabolismo, que quieran perder peso o ponerse en forma y que estos resultados se logren mantener toda la vida. Queremos ayudar a que las personas obtengan el mejor estado físico de sus vidas y cambiar hábitos hacia una alimentación más saludable es indispensable para lograr un resultado que se mantenga en el tiempo. Ya hemos cambiado la vida de más de 4.000 personas explotando literalmente sus cualidades para sacar la mejor versión de sí mismos. Más abajo en la descripción de este vídeo podrás ver el enlace que te llevará directo al método fitness alfa 50. Espero que te haya gustado este vídeo déjame abajo tus comentarios sobre lo que piensas de esta estrategia y no te olvides de suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas el próximo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.